Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes y tenemos que hablar de la distrofia muscular de Duchenne. ¿De qué se trata esta distrofia? Es una enfermedad para muchos raras, poco visibilizada en Argentina, poco visibilizada aquí en Mendoza. Pero hay que hablar porque te puede suceder a vos, le puede suceder a uno de tus hijos o de tus hijas. Entonces hay que detectarlo a tiempo para que el tratamiento arranque a tiempo. Ya te digo, te podés comunicar con nosotros, estamos como Replay Contenidos, allí es la nueva red que vamos a utilizar para comunicarnos junto a vos. Puedes mandar un mensajito privado y también nuestro WhatsApp 261-300-1600 para que hagas todas las consultas en esta noche. Yo voy a presentar a Ceci Ortiz, esa es neuropsicóloga. Hola, Ceci. Hola, Goga, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué decís vos? No, la verdad es sorprendido, sorprendido cuando nos llega este tema, ¿no? Para tratarlo, a quien no culpes. Y claro, uno empieza a investigar de qué se trata, de Duchenne, ¿no? Vos decís, ¿a dónde nos lleva? Y nos lleva, digamos, a la masa muscular. Exacto. Porque es, digamos, exacto, es una patología de rara frecuencia, te diría que alrededor de uno cada cinco mil chicos, ¿no? Y hay aproximadamente 20.000 casos nuevos por año, con lo cual no es muy frecuente, pero está. Y creo que quienes la padecen necesitan oído. Como vos bien decías, es el músculo, pero fundamentalmente queda el músculo. Y vamos a empezar con un poquito de historia, si vos querés. Sí, sí, sí. Te voy a decir para contextualizar a todos los televidentes, ¿no? Sí, claro, exactamente. Hay, en nuestro organismo, hay una sustancia que se llama distrofina, que se aloja en la pared de la fibra muscular. ¿Y qué hace la distrofina? Es una proteína. Las proteínas son como, ¿viste los bloquecitos? A ver, para hacerlo que nos entiendan los, quienes nos ven. Los bloquecitos esos que usábamos para armar de plástico. Imagínate que una proteína es un conjunto de esos, ¿no? Y cada uno de esos bloquecitos tiene una información que va a aportar a la función de esa proteína que va a ser determinada, X. En el caso de la distrofina, la función, ¿cuál va a ser? Proteger y fortalecer el músculo. Entonces, cuando por causas genéticas nuestro organismo no genera distrofina o la genera en muy baja cantidad, ¿qué pasa? Ese músculo va debilitándose y progresivamente se va atrofiando la masa muscular. ¿Qué pasa? Las distonías o las distrofias musculares, como vos decías recién, es un grupo de muchas patologías. Hay muchos tipos de distrofias musculares, ¿no? Que terminan en esto, en la atrofia del músculo. Duchen es uno de los tipos. ¿Cuál es la característica fundamental? Primero, que se da antes de los 5 años de vida, ¿no? Su comienzo, su comienzo es antes de los 5 años. Y además que está alterado un gen específico, que es el gen DMD, que es el que va a ayudar a sintetizar la distrofina. Entonces, estas son las características básicas que, como vos decías, empiezan los chicos en una primera etapa alrededor de los 2 años a tener dificultades para el habla. O sea, a partir de los 2 años. Claro, los primeros síntomas no pasan tanto por lo muscular, como vemos nosotros acá en la infos, sino a nivel del habla. Son chicos que por ahí tienen un retraso para empezar a hablar y los papás empiezan a notar como un retraso global en la motricidad, ¿no? Como que motrizmente no alcanzan el estado de los otros chicos. A medida que avanza la enfermedad, que es lo que empezamos a notar, se caen, ¿no? Empiezan a caminar los chicos y entonces son caídas muy frecuentes. Les cuesta subir escaleras. Entonces, si no es agarrado o si no es ayudado, se caen de las escaleras. Y progresivamente empieza lo que veíamos nosotros ahí recién, que es una debilidad en todo lo que llamamos cintura pélvica. Entonces, los chicos, si los acostamos, boca abajo, les cuesta incorporarse, que es un poco lo que vemos en esta imagen. Y otra característica es la pseudo-hipertrofia, primero de los gemelos, que se ve ahí bien clarito, Goga, en las imágenes que tenemos. O sea, los gemelos aparecen como hipertrofiados, pero en realidad eso no significa que estén fuertes. Paulatinamente, y como vamos nosotros viendo, se producen escoliosis y sí una alteración seria en la marcha hasta la necesidad de utilizar sida de ruedas. Bien, o sea, papás, mamás que lo están escuchando en este momento, atención a los dos años, ¿no? A los dos años es crucial, ¿no? Si ya no camina bien, si ya necesita ayuda, el tema del habla. El tema del habla, que digamos, puede deberse a cualquier patología en realidad, pero lo importante es que consultemos, ¿no? O sea, esperamos que un chico a los dos años ya hable medianamente fluido. Si empezamos a anotar estos signos, es para prestar atención. Están llegando mensajes a nuestro WhatsApp 261-300-1600, y uno de ellos es, ¿a quién recurro? Noto esto, ¿a quién recurro? ¿A un psicólogo? ¿A un pediatra? Primero, anda a tu pediatra, ¿sí? Y él te va a saber derivar. Generalmente estos casos los abordan los neurólogos, especialistas en patología muscular, y si no, los fisiatras, que son especialistas en musculatura. Bien, acá en Mendoza hay... En Mendoza hay fisiatría, sí, desde ya hay quienes trabajan en esto, pero lo importante es la consulta precoz, temprana, mientras antes la terapéutica, hasta el día de hoy, boga, no se sabe, no hay cura, ¿no? Entonces, como no sabemos la cura, la terapéutica es sintomática, es decir, apuntamos a los síntomas. Desde la medicación hasta el tratamiento kinesiológico y con fisiatras para estimular toda la parte muscular. Porque además, fíjate que Duchenne no solamente ataca la musculatura estriada, acordémonos que tenemos dos tipos de músculos, lisos y estriados. El triado es el que nosotros podemos mover a voluntad, brazos, piernas, y el liso es el que no, el estómago, ¿no? A medida que avanza Duchenne empieza a tomar la musculatura de la garganta, del pecho, del corazón, del estómago. Entonces comienzan a haber dificultades para deglutir, dificultades para respirar, es decir, estamos asistiendo también a otros síntomas que se asocian a la musculatura estriada. Perfecto. Estamos visibilizando una enfermedad, ¿no? Que se habla poco aquí en nuestra provincia, en Argentina. Es una de las enfermedades más raras, ¿no? Que se ha visto y que se ha estudiado. Ya vamos a seguir hablando, pero tengo que saludar a ellos que nos van a dar testimonio. Ellos son papás, ¿sí? De niños, de niños que tienen distrofia muscular de Duchenne. Voy a recibir a Josías, él es padre nazareno. Josías, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Josías. Y también voy a saludar a Sergio Gómez Videla. Él es papá de Lautaro. Y mamá. Muy buenas tardes, ¿cómo se va? Y la mamá, que no la tengo acá, la mamá, pero quiero saludarla también. ¿Cómo se llama, mami? Lidia. Mirian, un besote gigante. Y arranco con ustedes. Están en España. Sí, estamos en España. Estamos en la provincia de Quipuscoa, País Bajo de España. Bien. Son mendocinos que están en España actualmente. ¿Están viviendo allí? Sí, hace ya 15 años que vinimos hacia España. Buscando una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Y bueno, aquí estamos peleando contra esta enfermedad que es bastante cruel. Pero estamos convencidos que lo podemos lograr. Peleando contra esta enfermedad, ¿no? Y tu hijo, ¿cuántos años tiene? Me refiero a quien tiene distrofia muscular, Duchenne. No, tiene 15 años y tiene distrofia muscular, pero Becker. ¿Cómo? Becker tiene. Ay, no lo entiendes. Becker. Ah. Es otro tipo de distrofia que lo que tiene es que los síntomas son más leves que Duchenne. Y tiene mayor, digamos, sobrevida. ¿Sí? Pero es muy parecida a Duchenne. Bien. Y cuéntanos un poquito, ¿no? Me dijeron, ¿mejor calidad de vida? Porque, ¿qué pasa acá en Argentina o qué pasa en nuestra provincia? ¿Por qué se tuvieron que ir? ¿No hay especialistas adecuados? No se sabe mucho. Los especialistas argentinos son del primer nivel. Lo que pasa es que falta más, más ingresos, lo que es la parte de salud. Esto, como tú lo dijiste, las enfermedades raras, como son pocos, no se le da, entre comillas, la importancia que deben tener este tipo de patología. Pero, bueno, lo que son los médicos hacen magia ahí en la provincia y en el país para intentar darle una mejor calidad de vida a los chicos. Y, bueno, nosotros buscamos España porque pensamos como es un país más desarrollado, el continente europeo. Estábamos buscando eso para lograr encontrar algo para que se terminara con esta enfermedad. Y en eso estamos. ¿Y qué sacrificio como familia tuvieron que hacer? Digo, me imagino que hay una desesperación porque, obviamente, que uno quiere que su hijo salga adelante, que esto se solucione, que tenga una vida normal y tranquilo. Hicieron muchos sacrificios, ¿no? Sí, sí. Todo padre hace sacrificio para los hijos, para encontrarlos bien. También, como dice la doctora, que explicó muy bien lo que es la enfermedad, tanto lo que es la parte motriz de los chicos, como la parte psicológica también, que estudian muy fuertemente sobre ellos y sobre la familia en general. Nosotros hemos hecho todo, vendimos la propiedad que teníamos en Mendoza, nuestros hijos mayores ya estaban aquí en España, así que no lo pensamos mucho y vinimos para estos lugares. Bien. Y hay una mejora, notan una mejora en el tratamiento, hay un mejor tratamiento. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Cómo es España con respecto a la salud y esta enfermedad? Bueno, acá, como tú sabes, lo que es la parte de financiación de lo que es la salud es de primer nivel, de primer nivel aquí. Hay muchísimas cosas que podría decirte cómo actúa el Ministerio de Salud aquí en España, que son para alagar. Y siempre cuando voy hacia Mendoza, lo explico en los medios de fusión, porque tú sabes que yo tengo una asociación aquí en España de enfermedades raras. Trabajamos muy, muy en conjunto con la Federación Española de Enfermedades Raras. Y bueno, es un ejemplo de lo que pasa acá, los institutos de investigación sanitaria, es algo impresionante. Como le expliqué la vez pasada, el embajador argentino acá en España es digno de ver para agarrar esos ejemplos y llevarlo hacia nuestro país. Bueno, estamos muy contentos. Y lo que es a nivel llevar a los chicos, bueno, tú sabes que esta enfermedad por el momento no tiene cura. Lo único que tiene es lo que decía la doctora, es rehabilitación, es cuidado en las comidas, etc. De esa manera, los chicos vamos llevando hacia adelante, intentamos que se mueva un poco más la generación para financiar la investigación, que es lo más importante de todo ahora y siempre, tiene que ser así. Y bueno, estamos buscando recursos a nivel privado para poder ingresar más dinero a esos centros de investigación y se acelere un poco más. Bueno, lo que me ha asombrado a mí es lo que es la parte de investigación es la empresa Pfizer, en estos momentos, la que ha hecho la vacuna contra el COVID, que está trabajando muy fuertemente en este tema. Y bueno, estamos dejando todo. Estamos dejando todo para que en algún momento, ahora o hacia el futuro, sea la realidad. Quería preguntarle yo, ¿qué tal, Sergio? Un gusto, te saluda, Cecilia Ortiz. Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, dos preguntitas que las podemos sintetizar en una, si vos querés. Primero es si ustedes tienen o cuentan con algún tipo de obra social que les decimos allá, no sé si acá, no sé si allá es asistencia social. Y por el otro lado, si hay allá alguna asociación que le nuclea a los papás de pacientes conduyentes. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, voy a empezar por la última, lo que es el tema de Tuchel. Para que tú, hay varias, hay varias, principalmente está la entidad madre, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Bueno, cuando, en este caso, aquí, para que se mueva un poco más y que podamos hacer, por ejemplo, por decir, hacer eventos para lograr conseguir fondos para la investigación, tienes que hacerte legalmente como asociación. En este caso, nosotros lo hemos invertido en ese tema y estamos moviéndolo por ese lado. En lo que es referente a lo que tú me estás comentando, la segunda pregunta, creo que me has hecho, de la seguridad social, se llama aquí. Bueno, te cubre todo lo que es la parte de salud a cualquier persona que está en este país. En este caso, estamos en el país vasco y se llama Osaquidelsa. Bueno, acá te amplían una tarjeta cuando tenés papeles y con esa tarjeta tú te mueves a diferentes lugares para ser llevado a los chicos en lo que es el control de un médico que se realiza cada tres meses, cuatro meses, y lo llevamos los chicos aquí. Y en el caso, no sé si tenés la información, Sergio, en el caso de que alguien no cuente con asistencia social, ¿igualmente puede acceder a algún tipo de contención o de tratamiento? Sí, 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 sí. España, eso es algo muy importante, principalmente los niños. Los niños es impresionante cómo se los cubre, cómo se los cuida. Por eso te digo que es digno de admiración este país y la verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí. Y decir las cosas buenas que tú me estás preguntando, decirlas realmente cómo son. Y bueno, esperemos seguir adelante con informaciones buenas que ayuden a descubrir un fármaco por la distancia muscular. En este caso de un cheno, va a caer. Sergio, ahí voy a incorporar en la charla a Josías, ¿sí? Josías está en Madrid también. Josías, buenas noches. Madrid, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Saludos a Sergio. Un saludo ahí al equipo televisivo. Yo soy de Calafate, Santa Cruz. Puerto Madryn estás. Santa Cruz, Calafate. Ah, bien. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos a, con mi familia tenemos a Nazareno, de 6 años, que, bueno, el año pasado, a fines del año pasado, fue diagnosticado con la distrofia muscular de Dujet. Es una enfermedad, como decía la doctora, es muy poco frecuente en las personas. Y según registro del Garrahan, nosotros somos los únicos en la Patagonia que tenemos un familiar con esa enfermedad. Y, bueno, acá estamos luchando, estamos llevando a cabo actividades, junto a la campaña que dice acá, como dice la remera, todo por NASA. Todo por NASA. Para lograr recaudar fondos para que NASA reciba un tratamiento. Logramos dar con un tratamiento, a raíz de que esta enfermedad no tiene cura a nivel mundial, logramos dar con un tratamiento en Ecuador, la ciudad de Cuenca. Bueno, este tratamiento es de regeneración celular, que utilizan las mismas células de la persona, del individuo, para que hacer trabajar esa célula y que regenere los tejidos dañados que causa esta enfermedad. Es en la ciudad de Cuenca, como decía. Y, bueno, a raíz de que es en otra república, en otro país, tiene un valor bastante elevado, ronda entre los 30 mil dólares aproximadamente, estadía, viaje, el tratamiento en sí. Y, bueno, estamos trabajando para lograr que NASA acceda a ese tratamiento y ver si funciona para que NASA tenga una mejor calidad de vida. A raíz de que los síntomas actualmente son bastante visibles en él, en calambres, en las piernas. Como decía la doctora, se cae con mucha frecuencia. Y es algo que a nosotros como padres y a nuestra familia nos angustia y nos preocupa bastante. NASA además tiene autismo, ¿esto es así? Además, con anterioridad ya fue diagnosticado con autismo que en las personas que padecen esta enfermedad, solamente a un 3% de los chicos padecen además autismo. Yo le pregunto a ambos, pero arranco con vos, Josías, porque ambos me dicen calidad de vida, ¿no? Hoy Argentina no está preparada, digo, Argentina en sí, ¿no está preparada para brindarles una mejor calidad de vida a quienes padecen esta enfermedad? Lamentablemente no, lamentablemente no, justamente por eso nosotros estamos buscando otra alternativa y nosotros como padres no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y esperar. Es nuestro hijo, es nuestro motor, vamos a luchar lo que fuese, no nos vamos a quedar hasta donde nos dé el tiempo, seguiremos la batalla y buscaremos alguna alternativa para que le dé mejor calidad de vida a nuestro hijo. No queremos verlo a nuestro nene tan pronto postrado en una cintilla de ruedas, es lo que nos angustia, nos lastima el corazón. Y nos desvelamos en buscar una alternativa y así estamos a la fecha, trabajando con grupos de amigos, familia, conocidos de acá del Calafate, que estamos trabajando de manera ardua para lograr la meta. Totalmente, y qué esfuerzo, Josías. ¿Alguna vez, Josías, los médicos te dijeron, o ustedes como papá preguntaron, bueno, ¿cuánto tiempo va a vivir mi hijo? O sea, ¿esta enfermedad se los termina llevando? ¿Entraron con la duda, preguntaron acerca de ello? Cuando tuvimos la entrevista con el grupo de médicos del Garrahan, que nos dio información acerca de esta enfermedad, porque también para nosotros era totalmente desconocido, nosotros hemos notado los síntomas el año pasado en ASBA, y bueno, dimos nuestra preocupación a la pediatra, quien nos derivó al Garrahan, que es en Buenos Aires, y bueno, se hizo el estudio genético, y bueno, digo que tenía unas mutaciones en dos genes, justamente lo que genera la distofila, como decía la doctora, y bueno, ahí nos empezamos a interiorizar de esta enfermedad. Esta enfermedad empieza con las extremidades inferiores, va de manera progresiva, ascendiendo, finalizando con el músculo madre que tenemos, que es el corazón, y bueno, terminando el deceso de las personas, con una crisis respiratoria o cardíaca, y bueno, estas personas que padecen este tipo de enfermedad, entre los 20 y 30 años, no pasan. Es lamentable, es doloroso. Totalmente doloroso. Totalmente doloroso. Y yendo a Ecuador, ¿no? Yendo a Ecuador, digamos, esto es la campaña que están haciendo, justamente es porque uno busca prolongar la vida de sus hijos. Claro, ¿no? La idea de este tratamiento, la finalidad de este tratamiento es que NASA no recurra a la silla de rueda, no deba ser asistido con una silla de rueda en un año, porque con los valores clínicos de los estudios que nos indicaron que hagamos, NASA ya debería estar en una silla de rueda, a la fecha no lo está, agradecemos eso a Dios que no llegó a la silla de rueda todavía, pero eso es inminente, está próximo y nuestra idea es de que NASA llegue a la silla de rueda lo más tarde posible, y que pueda desplazarse sin ningún tipo de asistencia por un tiempo más, que es la realidad. Nosotros queremos que NASA... Josías, ¿qué tal Cecilia? Te saluda. Josías, ¿qué edad tiene NASA? Nazareno tiene 6 años, 6 años, cumple 7 ahora en noviembre, tiene 6 años y bueno, el año pasado nos diagnosticaron con Stanford. ¿Y está escolarizado? ¿Él tiene acceso? NASA, así es, NASA está escolarizado, tiene sus tratamientos que lo cubre la hora social, así que estamos, está en tratamiento, está en tratamiento, tiene todas sus terapias, que son alrededor de 6, 7 terapias de esos dos semanales, y también su jornada escolar de manera habitual por el turno tarde. ¿Y dentro de la patología que él enfrenta también, que es el autismo, ¿él es consciente, digamos, él se da cuenta de lo que le sucede? A raíz de que tiene autismo, cuesta un poco que él entienda las cosas a su alrededor, sociabiliza muy poco también, pero no, no, él solamente nos indica en ocasiones lo que le está pasando, como que le duele las piernas, porque los gemelos tienen como muy duro, como decía usted, con los términos clínicos, pero no significa que tenga fuerza, le cuesta, él se fatiga muy rápidamente, nos pide que le hacemos UPA, y él es un chico que no quiere que lo ayudes en nada, él quiere hacerlo por sus propios medios, es muy voluntarioso, muy trabajador en la parte de desplazarse, y cuando nos pide asistencia, ahí notamos que ella no puede, no puede subir un escalón, que nuestra casa tiene solamente dos escalones, y a veces no puede subir uno, y le cuesta, y nos pide ayuda, nos pide ayuda, y bueno, nosotros estamos al pendiente de él, acá muy cerca siempre, así que notamos y vemos todo, todo lo que a él le cuesta desplazarse. ¿Cuánto le sale el tratamiento para, cuánta plata necesitan recaudar para ir a Ecuador? Necesitamos recaudar 30 mil dólares, a raíz de que, bueno, estamos en Argentina y nuestra moneda no es lo suficientemente estable, esos 30 mil dólares cuesta bastante alcanzarlo, recién estamos en un 50%, y estamos siguiendo trabajando, haciendo diferente tipo de eventos, torneos de fútbol, torneos de truco, buscando la manera de llegar a esa meta, la gente también nos ayuda de manera muy solidaria, muy empática, acá en Santa Cruz, y en diferentes partes del mundo, porque también tuvimos contactos con influencers, con personas de otras provincias, que nos ayudaron de manera desinteresada, y se acoplaron a la campaña, como si fuese parte de la familia. Le pregunto a Sergio, es una pregunta fuerte, pero me imagino que también se las hacen, y todos aquellos que pasan por una situación similar, también, ¿no? Es la pregunta, Sergio, a los especialistas de España, le preguntaron, bueno, ¿cuál es el tiempo que le queda a mi hijo con respecto a esta enfermedad? ¿Se lo preguntaron? Esa pregunta no la hacemos, no la hacemos por el miedo a la respuesta, sino que la esperanza es lo que nos une, para sacar a nuestros hijos adelante. Es difícil, como lo veo al muchacho que está hablando, sobre lo que le pasa al hijo. La meta nuestra es, por la experiencia que hemos tenido con investigadores, especialmente en nuestro país, que muchas veces lucran, lucran con la necesidad de la gente. ¿En qué te estoy hablando? A ver, ¿en qué? Sí, sí, sí. Son experimentos, esos conocimientos que tienen esos profesionales, tenían que derivar a la Organización Mundial de la Salud, porque si son tan buenos, serían buenos para todos. Entonces yo, lo que está diciendo él, estoy 100% con él, él lo tiene que intentar para su hijo. Pero yo ya pasé por esa situación, y lo único que me di cuenta es cuando yo sacaba mi dinero del bolsillo, desesperado de este hombre, por agarrarlo. Y el tratamiento yo se lo hice. Y mi hijo todavía está aquí, buscando una solución. Y yo lo único que puedo llegar a decir, que lo único que podemos hacer es unirnos. Unirnos a estar de los profesionales de nuestro país, en este caso de Argentina, o del resto del mundo, para encontrar un fármaco real, porque esto es real. Las investigaciones no son mágicas. siempre se está llevando adelante la investigación aquí, por ejemplo, en Europa, pero no te aseguran nada. Y bueno, pero ¿qué es lo que hacemos con nosotros como padres? es hacer lo que él hace. Hacemos eventos, digamos diferentes circunstancias, para que los científicos tengan herramientas para realizar las investigaciones. En realidad, en este momento, lo que estamos haciendo, porque como ya repetía mi marido, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho de todo. De todo. Y le hago la conclusión de que, bueno, por el momento, no hay una solución. Más que fisioterapia, lo que nos ayudan aquí, lo facilitan un poco más, es que el niño tenga una cama adecuada, que tenga una grúa, una silla, una silla para bañarlo, para que uno se pueda desplazar mejor y desplazarlo a él en todo lo cotidiano. Así que, bueno, no hay una solución, como ya se está hablando. Pero bueno, nuestro motivo es que hemos decidido el que nos ayuden para trabajar, para que se haga investigación, para que se pueda llegar en un futuro a una solución para todos estos chicos que padecen esta enfermedad. ¿Sabe qué? Cuando yo tomé el guante para que ya no eran nuestros hijos esta asociación, sino que ya eran muchos niños que sufren esta enfermedad, porque cuando vos vas al hospital, ves lo que la doctora decía. De ese control que se realiza el niño en el hospital, se los hace caminar, se los hace subir escalones, como decía el muchacho, diferentes actividades. ¿Y nosotros qué es lo que peleamos? Es para que esos niños lo tengan. Esa es la calidad de vida que nosotros pretendemos, como decía mi señora. Ya sé que es duro, a lo mejor él me está escuchando y piensa que hay algo más ahí. Pero mirá, yo te decía una cosa, en una sillita de rueda no es porque el niño ya no pueda caminar, sino que la necesita. Una cama, una cama decente, que la podemos tener todos, pero una cama articular, una cama que es para ellos, para ellos es bueno, porque pueden dormir mejor de noche. Un aparato para cuando los chicos tienen problemas en invierno, que no pueden sacar la flema y se ahogan. Bueno, ese aparato está aquí y es una calidad de vida para ellos. ¿Por sí? De esa manera no se desesperan para respirar. Todo eso, lo que te estoy comentando, es una realidad de esta enfermedad. Yo igualmente, igualmente estoy con vos, amigo. Ya sé que tienes que hacer todo a lo máximo. Estoy con vos como padre, porque lo sufro. Pero no sabes qué es lo que me molesta de todo esto a mí. y todo eso que vos estás diciendo que es, voy con vos a 100%, pero este mundo es un negocio total. Hay gente que negocia con las enfermedades de las personas, especialmente en este caso de los niños, y no se les cae nada, ni una lágrima cuando los ven. Lo único que están esperando es decirle al papá, a ver, trajiste el dinero. Yo te digo porque me pasó en la provincia de La Plata. Lo llevé a mi chico para hacer el tratamiento con cero de las madres ahí. Y lo único que esperaba era que sacaran los dólares para dárselo. Eso es lamentable. Eso se llama miseria humana. Por eso nosotros no hemos dado cuenta de hace un buen tiempo atrás que había que hacer algo más. Yo estoy en contento permanente con los investigadores de este país y cuando leo los guasajes que me mandan también me da rabia porque digo yo 1,5 de investigación se está dando en la financiación de investigación y se está luchando para que llegue a 2. Pero ¿qué pasa cuando llega al mostrador como decimos de la investigación? Se empieza a descontar de acá, se empieza a utilizar de allá. La cuestión que el filo del lápiz ya queda chico. Hace magia también para investigar. Y los que sufren son los niños. Mucha gente se está volcando aquí y en varias partes del mundo para que haya investigación sobre esta enfermedad. La distrofia muscular de UCHEN ya es un tema en la Organización Mundial de la Salud. La doctora si me está escuchando lo sabe. Es una enfermedad que está dando que pensar qué está pasando. Ya no son dos o tres. Son mucha cantidad de niños acuérdate que es una enfermedad de niños varones. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que nos llama esto la atención a todos que estamos peleándola en este caso como asociación es seguir invirtiendo en la investigación. Esas son las mejores herramientas que le podemos dar a ellos. Están las 24 horas se puede decir siempre pensando a ver qué se puede hacer o cuando se llega a la investigación que son fases que hay que pasar y cuando se cae una de las fases de ello se ponen a pensar muy seriamente en la próxima o qué hemos hecho mal para que eso haya salido bajo. La conciencia de los investigadores en todo el mundo es lo mejor que nos puede pasar porque hay humanidad ahí. Ponen todos sus conocimientos en búsqueda para los chiquitos que la sufren. Quiero dejar aclarado vuelvo a repetir yo amigo te deseo lo mejor te deseo lo mejor que el pequeño como hay tantos chicos como uno está peleando que salga adelante y esperemos encontrar un fármaco muy pronto para ellos. Josías querías responderle a... No nosotros también estamos con esas ganas de seguir luchando y vamos a hacerlo por Nazareno porque es un niño pequeño que merece lo mejor que merece vivir la vida que merece disfrutarlo y bueno lamentablemente muchas veces como decía las obras sociales por ahí se desentienden de la situación no aportan lo que debe hacerlo y lamentablemente tenemos que sacar de nuestro bolsillo y nosotros estamos haciendo un aporte para tener un acceso a cobertura en lo que respecta a salud y no la tenemos así que nosotros vamos a seguir luchando vamos a seguir trabajando también no perdemos la esperanza de que el día de mañana salga una cura un remedio para esta enfermedad muy poco frecuente y lo que sí la idea es que NASA llegue de la mejor manera para cuando salga esa cura así que seguiremos luchando seguiremos intentando de la manera que fuese en la parte del mundo donde fuese vamos a hacer lo posible e imposible por estar ahí y vamos a seguir trabajando con los brazos cruzados no nos vamos a quedar eso te lo aseguro jamás y tampoco vamos a a rendirnos así que si morimos morimos de pie como dicen los soldados vamos a estar ahí pero quiero aclarar que nosotros hace 15 años que estamos luchando con esto con nuestros hijos Santos el mayor que tiene 28 años ahora él sí tiene usted ya desde los 16 años silla de ruedas así que la vivimos luchando día a día y y sí es lo que hay que hacer como papá luchar hasta el final les quiero agradecer eso sí les entiendo que es una es es bastante agotador es un desgaste físico y psicológico enorme que se hace porque nosotros lo sentimos la familia que está alrededor de nosotros amigos que se ponen la camiseta de manera muy empática porque eso eso valora un montón con todos los que nos rodean y los que están con nosotros apoyándonos siempre desde el minuto uno que iniciamos la campaña valoro un montón así como nosotros en ocasiones dormimos a las 4 5 de la mañana porque tenemos un evento ellos también están ahí con nosotros es algo que valoro inmensamente y le agradezco el público así que seguiremos luchando y acá estamos acá estamos para seguir en batalla mucho ánimo y mucha suerte si josías te quiero mandar un gracias yo quiero si me permitís si ahí voy cerquito con vos quiero saludar a josías y ya lo libero josías te mando un besote gigante josías gracias por tu testimonio toda la fuerza toda la energía vas a salir adelante y tu pequeño nazareno también van a salir adelante gracias gracias a ustedes por el por ayudarnos a hacer eco a esta campaña que llevamos a cabo un beso gigante no ahí está josías y ahí con sergio los saludo sergio también muchísimas gracias si por por estar aquí esta noche por visibilizar para también tomar conciencia y y esto tiene que progresar o sea tiene que haber un progreso tanto del estado como de los profesionales ¿no? tenemos que poner las camisetas y sobre todo más el estado debe invertir en salud en preparación en capacitación porque en investigaciones porque no se tienen que ir no tienen que dejar nuestra argentina tienen que hacerlo acá acá en argentina y y el estado tiene que intervenir y tiene que ayudar eso es fundamental te quiero agradecer Sergio también si tú me permites primero agradecer a la doctora la explicación magnífica que ha dado una genia gracias a través de la doctora quiero enviar un fuerte saludo a todos los especialistas en el hospital de Humberto Noti besos gigantes todos hospital Garrahan de Buenos Aires que es extraordinario los profesionales que hay ahí y bueno desearle a todos que sigan teniendo fe y esperanza a los chiquitos que sufren de estrógeno muscular duchel o becker porque entre todos lo vamos a lograr hay que unirse para poderlo lograr muchísimas gracias Juanpe muchísimas gracias doctora por habernos facilitado este espacio para llegar a todo el pueblo de Mendoza y de Argentina especialmente a los niños que sufren esta enfermedad bueno de aquí de España seguiremos luchando por los chiquitos que sufren esta patología muchas gracias para todos y el autor está por ahí para verlo Lauti para conocerlo está por ahí a ver para saludarlo a ver si está está por ahí ahí me corre la cama ahí está Lauti ahí está Lauti le mandamos un besote gigante Hola Lauti besos gigantes Lauti besos enormes enormes y toda la fuerza y energía la señora estaba durmiendo por eso tampoco lo enfocamos así que también besote gigante ambos grandes guerreros grandes guerreros y esta lucha sigue les mando un besote gigante ambos visibilizar visibilizar y este programa tiene eso visibilizar aquello que no se visibiliza y sobre todo eso que hay que apoyar tanto a los profesionales como a todas las familias que necesitan la ayuda del Estado totalmente y entender que a veces que no sea numeroso no significa que no esté a veces esperamos grandes números de pacientes para abordarlos y bueno creo que merece la pena y sobre todo cuando vos escuchás los relatos de lucha de lucha de sufrimiento pero de elegir luchar y enfrentar creo que vale la pena y creo que vale la pena acompañarlos gracias gracias a vos como siempre un gusto enorme gracias gracias a ustedes que están en casa que descansen chau gracias